Diagnóstico de la listeriosis para llegar al diagnóstico de infección por listería Monoquitogenes se necesita una alta sospecha por parte del médico. Como hemos visto, nada puede hacernos pensar en un primer momento en una infección por listería. No hay un foco de transmisión concreto, y los síntomas y signos suelen ser muy inespecíficos. Solo hay un dato que debe colocar a la listería en una opción probable los estados de inmunosupresión. Para poder dar un diagnóstico definitivo se necesita identificar al microorganismo causante en una muestra que habitualmente es estéril. En prácticamente todas las enfermedades infecciosas ocurre igual. La muestra a recoger depende del cuadro clínico. En los casos de sepsis y de granulomatosis infantoséptica se toma una muestra de sangre y se cultiva para que la bacteria crezca y sea posible identificarla. La analítica general de sangre mostrará niveles altos de leucocitos, pero no en todos los casos, ya que es precisamente el déficit de inmunidad celular lo que impide la infección. Los niveles de sustancias reactivas inflamatorias, como la PCR, sí estarán elevados. En los casos de meningitis la muestra a tomar será el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. Se podrá cultivar para detectar la bacteria como en la sangre, pero además podremos encontrar directamente otros signos de infección como la presencia de leucocitos más frecuente que en sangre, los niveles bajos de glucosa, y el aumento de proteínas totales. Gracias. 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 Gracias.